Buenas noches, gracias a todos por venir y asistir a esta boda que es un día muy especial tanto para mí como para Elizabeth y toda nuestra familia y ahora mismo le voy a contar un poco de nuestra historia de cómo nos conocimos, no todos saben cómo fue el inicio. Desde que la vi fue amor a primera vista y mi conquista fue un poco difícil pero logré conquistar su corazón. Elizabeth y yo nos conocimos cuando estábamos en el colegio en Utesur en Azua y estuve un tiempo viviendo allá por dos años. Me hice amigo de ella desde un principio para poder atraerla. Él se convirtió a mi mejor amigo y lamentablemente él decidió terminar la amistad y empezó a enamorarme. Desde el principio me encantó su forma de ser. Yo dejé de hablarle a él, entonces después volvió de nuevo, me convenció y yo, bueno, pues no perder la amistad, le dije que sí. Ella nunca se imaginó que íbamos a llegar a esta relación porque siempre creyó que era solo una amistad. Volvimos hace cinco años. De esos cinco años, hace cuatro que nos casamos, tuvimos una relación muy bonita, peleamos con toda la pareja, ustedes saben cómo yo soy, tenemos nuestros inconvenientes, pero estamos llevándolo muy bien. Ahora, hace poco, hace un año decidimos casarnos por la iglesia. Yo estoy muy ansioso de tener mi hija en mis brazos, de que todo salga bien con Dios delante, de que salga igualita a su mamá. Y como ustedes saben, hace un par de meses también estaría embarazada porque el muchachito no es fácil. Mi hija va a hacer que esta unión sea mucho más fuerte. Y así es la historia de nosotros. Te amo mucho. Ahora a toda mi familia me gustaría pedirles disculpas. Como sabrán, hace cuatro años Elizabeth y yo decidimos casarnos y no decirle nada a nadie por algunas razones que ahora no le puedo decir. Ustedes saben por qué. Pero ahora estoy muy agradecida que han decidido apoyarnos y venir aquí y demostrarnos cuánto nos quieren. Le pido mucho perdón a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, porque yo sé que ustedes dicen que quieren estar este primer día que decidimos animar. Pero gracias a Dios nos dio la dicha y hoy estamos aquí casándonos por la iglesia y compartiendo esta fiesta con todos los familiares como siempre los soñamos. Sigan disfrutando la fiesta. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!